Estamos con Vitor Roque, el delantero del FC Barcelona, que el próximo enero, si el Fair Play lo permite, ingresará al equipo azulgrana. De momento, se está recuperando de su lesión y nos ha abierto las puertas de su casa para atendernos, con lo cual le agradecemos mucho a Vitor por esta gentileza de abrir las puertas de su casa al Mundo Deportivo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Es un placer estar hablando con ustedes aquí ahora. Justo hace un año tuvimos una entrevista con Mundo Deportivo a distancia. Entonces estabas preparándote para disputar la final de la Libertadores y un año después estás a las puertas de llegar al Barça. ¿Cuántas cosas han pasado en un año, no? Sí, sí. Es mucha cosa. Tengo pasado y estoy feliz por las cosas estarem sucediendo. Y tener que cerrar con Barça es un motivo de mucho orgullo y un sueño realizado. Perfecto. Lo primero de todo, ¿cómo estás de tu lesión? Estoy muy bien. Estoy recuperando bien. Mi recuperación está siendo ótima. Soy muy nuevo, entonces eso ayuda mucho. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que tienes que hacer diariamente? ¿Cuál es el plan de recuperación? Todos los días voy para el CT. Hago la fisioterapia ahí, siempre hago dos periodos y a veces también a la noche aquí siempre estoy tratando también. ¿Y la idea es poder volver a jugar algún partido con Atlético Paranaense antes de que acabe la temporada? ¿O habrá que aguardar ya pensando en el Barça? Sí, tengo la idea de jugar aún por el Atlético. Y si todo ocurre bien con la recuperación, creo que juego, sí. Sabemos que recientemente ha estado DECO visitándote. No sé si te ha dado noticias ya positivas de que los culés y tú puedes estar tranquilos y puedes disputar ya, puedes ingresar en el Barça en enero o habrá que esperar a junio. Son conversas positivas que todo puede suceder en janeiro, pero si no suceder también, cabeza buena, cabeza tranquila y enfocada aquí en el Atlético por ahora. Para ti es fácil eso de vivir ahí con esa inquietud de decir, no sé si tengo ya ganas de ir para allá, pero todavía no estoy seguro. ¿Cómo estás llevando esa situación? Entiendo que no debe ser fácil. Sí, sí, no es fácil, pero siempre procuro ficar con la mente tranquila, procuro trabajar diariamente, ahora focado en recuperar la lesión. Yo creo que eso es lo más importante en el momento. Vamos a echar la vista atrás un momento. ¿Te recuerdas exactamente el momento en el que tus agentes te comunican que el FC Barcelona está interesado en ti y que va a intentar ficharte? Sí, sí. Cuando recibí la noticia, fiquei muy feliz. Primero así no acreditei, pero cuando fue hablado así que era oficial, y cuando veí las propuestas, las conversas, ya fiquei muy feliz y compartí con mi familia, todo el mundo se fue muy feliz y emocionado también. ¿Recuerdas exactamente el día? Dos días, dos días específicamente no, pero recuerdo así bien vagamente. Luego se fue acercando el día de que se hiciera oficial, pero también hubo mucha intriga. Y por el camino, muchos equipos de la Premier llamando a tu puerta, incluso enviando propuestas cuando estabas firmando. ¿En algún momento temiste que se podía echar el fichaje abajo del Barça? ¿Que podías no firmar por el Barça? No, no. Siempre tuve la convicción, siempre tuve la convicción de que sería el Barcelona, siempre tuve la vontade, siempre fue mi sueño, entonces desde siempre el Barcelona. O sea que ya te podían ofrecer todo el dinero del mundo, ya te podían, no sé, hacerte una estatua en el estadio donde fueras, tú solo querías Barça. Sí, sí, solo el Barça. ¿Y por qué esta afinidad hacia el Barça y este cariño hacia los colores azulgrana? Sí, siempre fue mi sueño desde pequeño, no solo mi, como de mi familia también, desde pequeño siempre asistí a Jogos del Barcelona. Tengo Ronaldo, Romario, Neymar también, brasileños, ahora que está el Rafinha, entonces siempre fue mi sueño ir para el Barça. ¿Quién fue el primero una vez se hace oficial que Víctor Roque ficha por el Barça? ¿Quién fue el primero del FC Barcelona que te llamó? ¿Lo recuerdas? Antes de fechar, Araújo. Araújo mandó mensaje para Canóvil. Canóvil dijo, ven al Barça, ven, ven, jugar con nosotros. Y después Rafinha, Rafinha me mandó mensaje. ¿Y qué te dijeron? Que está me esperando, que está ansioso para jugar juntos y cuando llegara ian me ayudar a adaptar bien. Sabemos también que Xavi se comunicó contigo. ¿Qué es lo que te dijo? Sí, sí, sí. Primera vez Xavi me ligó junto con Deco. Falaron que estaban felices por haber fechado con Barcelona, que estaban me esperando lá y que iba a me ayudar de toda forma, no como un entrenador también, como un amigo fuera de campo. El hecho de, si finalmente se cierra y hay la opción de llegar en enero, que es lo que estás deseando, entiendo. ¿Crees que eso será bueno también por el hecho de que, aunque solo sean seis meses, ya te permitirá adaptarte y empezar toda la temporada siguiente, digamos, ya aclimatado? Sí, sí. Sería muy bueno. Y ahora, en janeiro, sería bueno para la adaptación, empezar la próxima temporada bien. En el Barça, competirás nada más y nada menos contra una leyenda como Robert Lewandowski. ¿Eso es un aliciente extra para tu mejorar? Sí, con certeza. Voy a estar allí en el día a día con él. Entonces, voy a procurar aprender al máximo, siempre observando cada paso, cada chute, para aprender al máximo y disfrutar con él, que es una leyenda del fútbol. ¿Cuál es el primer recuerdo del Barça que tienes? ¿Qué es lo primero que te viene a la memoria cuando piensas en el Barça? Ahora, un juego contra París, que fue 6 a 1. 6 a 1. Este es lo que más me marcó, así. Entiendo que si ya veías antes los partidos, ahora los verás con más interés. ¿Cómo estás viendo al equipo? ¿Cómo estás viendo a tu equipo? Sí, sí. Muy bien. Está jugando bien. Siempre tengo acompañado aquí, procurando aprender al máximo, observando cada paso. Y siempre me imagino lá, ya, jugando Champions, La Liga. Entonces, estoy muy feliz por ellos también. Bien. ¿Estás viendo que el juego del equipo está... ¿Lo ves bien al equipo? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Aquí estás acostumbrado normalmente a que te manden balones largos y tú te buscas la vida. Ahí vas a tener... vas a estar rodeado de John, Pedri, Gundogan, Gabi. No suena mal, ¿no? No, muy bien. Mejor, con certeza. El fútbol, haciendo, o sea, rodeado de buenos jugadores, todo a priori es mucho más fácil. Sí, con certeza. La adaptación, tengo certeza, que va a ser muy fácil. Voy a trabajar, trabajar firme cada día para me adaptar lo más rápido posible. Y tener jugadores así, los mejores del mundo, y jugar en un club como este, creo que las cosas conspiren para ficar fácil. ¿Hay alguno de todos ellos, de toda la plantilla del Barça ahora mismo, que te haga una especial ilusión jugar a su lado? Ah, sí. Leva. Leva Andovski, Rafinha. Ahora, Lamine. Entonces, tengo certeza que va a ser muy especial, sí. Todos ellos. Perfecto. ¿Qué retos te marcas? Solo tienes 18 años, pero eres un jugador ambicioso. ¿Qué retos te marcas en el Barça? Primero, en mi adaptación. Adaptar bien, después, estrear en la Champions, hacer un gol allí. Entonces, creo que es un sueño mío que va a ser realizado breve y breve. ¿Le has dado vueltas ya de cómo puede ser tu primera celebración, vistiendo la camiseta del Barça? Sí, chigrino. ¿Se te compara mucho con Ronaldo o fenómeno? Eso, obviamente, a uno le debe agradar, pero también debe ser, ¿no? Debe ser algo que impone mucho. Sí, sí, sí. Fico feliz por estas comparações. Fui un jugador incrível en Barcelona, en la selección brasileña también. Entonces, espero seguir los mismos pasos y construir cada vez más mi historia. Ahora me gustaría ir un poco a los orígenes de Víctor Roque. ¿Cómo empieza tu relación con el fútbol? ¿Por qué te da por jugar al fútbol? ¿Cómo, no sé, dónde dices, me gusta mucho el fútbol? Sí, desde pequeño siempre me gustaba el fútbol. Siempre iba a ver a mi padre a la beira de los campos para jugar. Y estoy feliz por él me incentivando. Entonces, el primer brinquedo siempre es bola. Entonces, desde pequeño comencé a jugar. Siempre compraba chuteira para mí y acompañaba él. Entonces, estoy feliz por esta motivación y el incentivo de él. Tigre. Del tigre pasamos al tigrino, ¿no? Sí, tigre y todos los amigos de él comenzaron a me llamar de tigrín. Y ahí se quedó tigrín. Perfecto. Normalmente, no sé si era tu padre mismo, ¿quién solía acompañarte a los entrenamientos, a los partidos? ¿Cómo era la logística en casa de la familia? Sí, siempre fueron mis padres. Después que mudamos de ciudad, mi padre quedó trabajando. Ficó dos años trabajando. Longe de mí, de mi madre y de mi hermana. Y ahí mi madre y mi hermana me acompañaban. Ahí después mi padre paró de trabajar, aposentó y comenzó a acompañar a todos ellos. Y cuando es el momento que tú te das cuenta que dices, el fútbol es lo mío, me voy a poder ganar la vida con el fútbol, me dedico a ello 100%. Después de los 14 años, yo foqué, foqué, foqué y tenía certeza que las cosas iban a dar certo. Me imagino que te han hablado mucho de la rivalidad Barça-Madrid. No sé si pronto llega un clásico, entiendo que obviamente ahora todavía no te puedo escapar. ¿Estás soñando ya en que llegue un partido así? Sí, sí, con certeza. Siempre sueño, tengo mucha vontade de jugar un clásico de ese y poder hacer un gol también creo que va a ser muy especial. Y encima tener el aliciente de encontrarte la temporada que viene, no a partir de enero, pero sí la temporada que viene, a un amigo tuyo, ¿no? ¿Endric es amigo tuyo? Sí, sí, sí. Siempre conversamos y encontrar con él y tengo certeza que va a ser especial y va a ser divertido. Espero que el primer clásico, ¿no? Se acuerde él para siempre. Sí, 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 con certeza. Todo el mundo destaca de ti la fortaleza mental que tienes. ¿Es algo natural o has tenido que trabajarlo? Sí, sí, natural, pero trabajo mucho también. Siempre hago trabajos mentales y eso te ha ayudado bastante. Tanto hoy, tengo certeza que va a ayudar futuramente también. Porque es que a la gente, tanto los aficionados con los que hemos podido hablar aquí en Curitiba, como con gente que te rodea, dicen, él sale a jugar, si saliera al Camp Nou, habrá que esperar hasta noviembre, dice, aunque esté ahí el campo lleno, él saldrá a jugar como si estuviera en su casa. ¿Realmente no te impone la presión? Sí, jugar en Barcelona no es cualquier club, entonces va a tener, sí, en los primeros Jogos creo que sí, una presión, una torcida maravillosa, pero creo que estoy preparado para me divertir con esta camisa. ¿Cuáles son, según tú, tus virtudes y tus defectos en el tema futbolístico? Fútbolístico, mis estudios creo que mucha fuerza, buena finalización, nunca desiste de la jugada, siempre brigando por cada bola y defectos creo que... Un defecto... ¿Algo que tenías que mejorar? Sí, sí, falta, bater falta, bater pénalti, a veces pasos cortos creo que sí, cosas... ¿A quién sueles dedicar tus goles cuando marcas? Siempre para mi familia, mis padres, mi hermana también, mi enamorada, amigos, entonces siempre dedico para ellos y para Dios primeramente. Víctor, solo para, como agradecimiento a que nos hayas concedido esta entrevista, nos hayas abierto las puertas de tu casa, te hemos traído un detalle desde Barcelona. De nada, falta el dorsal, el 9 de momento está reservado, queda el 19, no sé si te gustaría el 19, ¿te gusta? ¿Está libre? Sí, 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 bueno, bueno, el 19 sí. Hasta aquí la entrevista con Víctor Roque, aquí tienes la cámara de Mundo Deportivo, para que mandes un mensaje a los aficionados del FC Barcelona que están deseando verte ya vestiendo esa camiseta del Barça, ¿qué les dirías? Estoy muy feliz por estar vestiendo esta camisa en breve, breve. Tengo certeza que no va a faltar nada, no va a faltar raza, voluntad. Y solo tengo dos cosas a decir. Víctor Barça y Víctor Cataluña. Sin duda, no hay mejor final que este para acabar esta entrevista. Recordemos que es la primera entrevista que concede Víctor Roque desde que firmó su contacto con el FC Barcelona, con lo cual te estamos muy agradecidos. Víctor, te deseamos muchísima suerte en el Barça y hasta la próxima. Nos vemos en Barcelona.